Van a buscar el tiempo, Carlos Alonso está abilitado, vean, ya está abilitado, la tiene el Chavo, la tiene el Chavo, sigue el Chavo, gol! Suelta para el Chema Cárdenas, le va a pegar, le va a pegar, sigue el Chema, le va a pegar, le va a pegar, le va a pegar, le va a pegar, le pegó, bolazo! Gol! Gol! El Chema Cárdenas, una gran jugada individual, parecía que le pegaba fuera del área, pero tenía otras intenciones, era enquitarse a todo mundo, y ya empató el partido, Santiago Puente! Hace un jugadón impresionante el Chema, porque lo está haciendo él, si lo hiciera, me parece ahora que está de moda, Messi o alguno de estos futbolistas de élite, me daría la vuelta al mundo, como amaga primero a Herrera, después lo de Aquivaldo también es de llamarla al medio campo, la pelota para Santanita Castañeda, no hay fuera de lugar, aquí puede ser, Santanita Castañeda sigue con el balón, Santanita se entró! Gol! De Miguel Zabá! Gol! De los Cachorros de León, una gran jugada de contragolpe, que Miguel Zabá, finiquita, tras el buen servicio de Castañeda, a Chuca 1, León 2, Santiago Puente! Mira el servicio, arranca prácticamente de su propia cancha, es habilitado sin ningún problema, y le mete talento el Santanita Castañeda, porque...